Por favor, suscríbete a Más Música Channel. Gracias. Música Desde que comí las uvas me gustan con las morenas como las uvasos dulces yo creí que así eran ellas y así las corté y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real que el tiempo de ellas está muy fatal Música Te dije que no sembrarán las uvas por el camino porque la gente que pasa corta de él me corra así voy y así las corté y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real que el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara, pedazo de limón verde el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde y así las corté y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real el tiempo de ellas está muy fatal Música Música